La imagen que nos queda del encuentro de Juan Diego con la Virgen de Guadalupe se asemeja bastante a una visión descrita por San Juan en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Ahí leemos. Apareció en el cielo un signo grandioso, una mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona con doce estrellas. So Juan Diego's encounter with the Virgin of Guadalupe leaves us with the legacy of an image very similar to a vision found in the book of Revelation, chapter 12. It reads like this. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars. Si a nosotros la visión nos hace pensar espontáneamente en la Virgen María, y nos la representamos así muchas veces, podemos ver en la imagen justamente de la Virgen de Guadalupe, vestida del sol, la luna bajo sus pies, y hay una diferencia. So when we look at the Virgin of Guadalupe, we see the Virgin clothed with the sun, and the moon, the half moon in black, under her feet. And then there's one difference. What about the stars? Where are the stars? ¿Dónde están las estrellas en la Virgen? Están en su manto. ¿Es la diferencia? So the stars are on her clothing, on her mantle, and there are not twelve. Y no son doce. Could we move back one slide? There are different images of Guadalupe. But look at her, look at this one, you can find the crown. Aquí se ve la corona. Dependiendo de imágenes, se ve la corona o no se ve, pero siempre las estrellas están en su manto. The stars are on her. So there is a resemblance. There is, hay una imagen que se parece a la de Apocalipsis capítulo 12. A nosotros, entonces, cuando leemos la imagen, cuando leemos el Apocalipsis, nos hace pensar en la Virgen María. When we read Revelation, we, chapter 12, we spontaneously think of Virgin Mary. A los primeros cristianos del tiempo de San Juan, les hacía pensar esa misma imagen en el pueblo de Israel. Los profetas ilustraban la alianza con Dios como un matrimonio entre el Señor y su pueblo. Lo que hacía de Israel la esposa de Yahweh, y por ende, el pueblo podía ser representado por una mujer. So, the vision makes us think right away of more than one image of the Virgin Mary. However, for Christians of the first century, contemporary to St. John, the vision would make them think of the people of Israel. This vision of the woman would make them think of the people of Israel. The prophets would convey the covenant with God through the likeness of a wedding between the Lord and His people. portraying Israel as betrothed to Yahweh. This amounts to presenting Israel as a woman, the people of God as a wife. Además, se sabe que los hijos de Jacob fueron doce, y que formaron las doce tribus de Israel, lo que explica las doce estrellas que coronan la cabeza de la mujer. El versículo 2 del Apocalipsis 12, nos dice que la mujer está embarazada y que va a dar a luz. Una vez más, ese detalle, está embarazada, va a dar a luz. Nosotros pensamos en María que da a luz de Jesús. Cierto, pero más allá de María, el texto alude a que el Mesías que ha de dirigir las naciones, nacerá judío, un hijo del pueblo de Israel. So furthermore, we know Jacob had twelve sons, which came to form the twelve tribes of Israel. This would explain the twelve stars that crowned the woman in St. John's vision. Verse 2 of Revelation 12 discloses that the woman was with child and about to give birth. Again, we think of Mary giving birth to Jesus. True, but beyond Mary, The text points to the fact that the Messiah to come and lead the nations will be born out of Israel, a son to Yahweh's wife. Es un pasaje dramático en el Apocalipsis, pues el Apocalipsis describe también a un dragón que quiere devorar al recién nacido. Este queda a salvo, el recién nacido queda a salvo, siendo llevado al cielo inmediatamente, al lado del trono de Dios. Lo que nos hace pensar que no se trata del misterio de la encarnación o de la natividad, sino más bien de la resurrección de Cristo, vista cual nacimiento, cual nueva vida, y triunfo contra la muerte. This verse has a dramatic ring to it because Revelation shows a dragon set to devour the child upon birth. The newborn is saved by being brought up to God's throne in heaven. This points towards the resurrection of Christ instead of his incarnation. The birth and ascension alludes to Christ's victory over death instead of referring to the nativity. Frustrado, el dragón se desquita persiguiendo a la mujer, a quien se le ofrecen alas de águila para escapar al desierto, donde es nutrida y protegida. Tradicionalmente, se recuerda la protección y el alimento ofrecidos en el desierto a Israel, huyendo de Egipto. Ahora, se dice también que el dragón enfurecido combate a los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesús. Así está escrito en el Apocalipsis. La iglesia, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesús. La iglesia es, pues, el nuevo Israel que vive bajo la persecución del imperio y a quien Dios protege. Los doce apóstoles toman el lugar de las doce tribus de Israel, cuáles estrellas. La iglesia es, La iglesia es, pues, 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 la iglesia es como esposa del Señor y madre del Mesías. Segundo, la Iglesia, como nuevo Israel y testigo de Jesús. Y tercero, María, como madre de Jesús y de todos los hermanos y hermanas que perseveran en la fe. Y tercero, siendo por ser madre de Jesús, la figura de María encarna pues tanto a Israel, la madre de la antigua alianza, como a la Iglesia, la madre de la nueva alianza. Cuando representamos a María, vestida del sol, la luna bajo sus pies y coronada de dos estrellas, estamos en realidad confesando la continuidad del plan de Dios, de Israel, a la Iglesia, por medio de Cristo. So the mysterious woman in Revelation 12 made us have a threefold meaning. First, she is Israel, God's spouse and mother to the Messiah. Second, she is the Church, New Israel and witness to Jesus. And third, she is Mary, mother of Jesus and of all his Christian brothers and sisters who persevere in the faith. Because she is Jesus' mother, Mary stands for Israel, mother of the first covenant, as well as for the Church, mother of the new covenant. When we portray Mary as clothed with the sun, the moon beneath her feet, crowned with twelve stars, we are actually confessing faith in God's steadfast plan of salvation from Israel to Church through Christ. Segundo punto. María, la madre al pie de la cruz. So, a mother of the foot of the cross. Another image in Saint John's tradition. Otra imagen de María en la tradición según San Juan. Otra imagen de María que conocemos muy bien es la madre dolorosa al pie de la cruz. La escena representada por tantos artistas nos viene del Evangelio de Juan, capítulo 19. San Juan nos dice que María y el discípulo que Jesús amaba se acercaron al pie de la cruz. Jesús crucificado y próximo a morir, encomienda su madre a su discípulo y su discípulo a su madre. Le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Another well-known image of Mary is that of the sorrowful mother at the foot of the cross. Many artists have painted for us the scene, illustrating the Gospel of John, chapter 19. The evangelist narrates that both Jesus' mother and his beloved disciples stood at the foot of the cross. Lifted up on the cross, Jesus entrusts his mother to his disciple and the latter to the former. Jesus says to Mary, woman, behold your son, and to the disciple, behold your mother. Podemos leer la escena a un nivel muy básico y pragmático. Es decir, que Jesús desea procurar protección a su madre cuando él ya no esté. Todos queremos proveer para nuestros seres queridos, sobre todo si dependen de nosotros. Jesús entrega pues su madre a su discípulo para que él la cuide en su lugar. At first, we can read and understand this in a very sensible, pragmatic way. That is, Jesus wants somebody he can trust to take care of his mother when he is no longer around to do so himself. We would all like to provide for our dear ones, especially if they depend on us. Jesus hands over his mother to his disciple so that the latter may take care of her in his stead. Sin embargo, a un nivel más profundo, ahora que comparten la misma madre, Jesús y su discípulo se vuelven hermanos. Y si Jesús es hijo de Dios, eso quiere decir que el discípulo amado se vuelve hijo de Dios también. Como que nace de nuevo, de lo alto, lo que Jesús había sugerido a quien? A Nicodemo, en el capítulo 3, sin que éste entendiera cómo hacer. A este nivel más profundo, ya no es el discípulo que cuida a María, sino María que acoge al discípulo como a su hijo y le ofrece su protección. Nosotros pues podemos entender lo que Nicodemo no pudo. Es decir, sabemos ahora que para ver el reino de los cielos, como le dice Jesús a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo de lo alto. Y para nacer de nuevo de lo alto, tenemos no solo que ser bautizados, sino que tenemos que presentarnos al pie de la cruz y recibir de Jesús a María como nuestra madre del cielo. So, however, in a deeper sense, Jesús and his disciple become brothers from the moment they share Mary as a mother. Furthermore, if Jesus is the son of God, this means the beloved disciple also becomes like a son to God. It is as if he were born again, born from above, just as Jesus had explained to Nicodemus in John chapter 3, without Nicodemus really getting this. At this deeper level of meaning, it is no longer the disciple who takes care of Mary, rather, it is Mary who welcomes the disciple as a new son and offers him her protection. We readers of the gospel are in a better position to understand what Nicodemus couldn't. That is, we confess that in order to see the reign of God, we need to be born again from above. However, according to John, this is more than just to be baptized a Christian. we need to stand by Jesus at the foot of the cross and receive Mary from him as our heavenly mother. The evangelist tells us that from that hour, the hour in which Jesus entrega his life for love, the disciple receives a Mary as his mother, the accept as his mother. Dado que la figura del discípulo amado representa no solo a una persona, a un testigo ocular de Jesús de aquella época, sino que representa el modelo ideal de todo discípulo. Después, eso quiere decir que todos los lectores y lectoras del evangelio, todos los creyentes de ayer, de hoy y de mañana, estamos llamados a hacer lo que él hizo primero, es decir, recibir a María como nuestra madre. The gospel concludes the episode by stating that from that hour, the hour in which Jesus gives up his life for us, out of love, the disciple takes Mary into his home, accepting her as a mother. Since the character of the beloved disciple not only stands for an eyewitness of Jesus, but also represents the ideal model for all disciples, all true disciples, this scene conveys that all readers of the gospel, all believers throughout time, are called to do what the beloved disciple did first. We are to welcome Mary as our mother. Desde lo alto de la cruz, Jesús ha consagrado a María como la madre espiritual de todos sus discípulos. Ella nos abre las puertas del cielo para que sigamos a su Hijo a donde va, a lo alto. María no solo es madre de Jesús, figura de Israel y figura de la iglesia, María es también nuestra madre espiritual. Tal y como ella le dice a Juan Diego desde lo alto del Tepeyac, no estoy aquí yo que soy tu madre. Up from the cross, Jesus has consecrated Mary as the spiritual mother of all his disciples to come. She opens the doors of heaven for us to follow her son up where he is going. Mary is not only Jesus' mother, a living image of Israel and of the church. Mary is also our spiritual mother, just the way she tells Juan Diego from the heights of the Tepeyac, am I not here, your mother. Tercer punto, María madre de la nueva humanidad. Third, Mary, mother of a new humanity. En la escena del evangelio que acabamos de comentar, Jesús se dirige a su madre llamándola mujer. Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Es una manera un poco rara para un hijo de dirigirse a su madre, no les parece. Si yo le dijera a mi mamá, mujer, cachetada. Por si fuera poco, la única otra vez que vemos a María en el evangelio de San Juan es en el capítulo 2, las bodas de Caná. Y en ese episodio, Jesús también se dirige a María llamándola mujer. Cuando María le hace saber a Jesús que ya no queda vino para la boda, Jesús le responde, mujer, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Todavía no ha llegado mi hora. So, in the fourth gospel's episode of the crucifixion, Jesús addresses his mother by calling her woman. He says, woman, behold, your son. That is a strange way for a son to talk to his mother. Don't you think so? I wouldn't dare. The one other time Mary is seen in the gospel of John is in chapter 2, attending the wedding at Cana. In this earlier episode, Jesús also calls his mother woman. When Mary informs Jesus that one wine ran short, Jesus replies, woman, what is that concern to you and to me? My hour has not yet come. Cana es el primer signo hecho por Jesús en el Evangelio de Juan. Así está escrito explícitamente. La cruz es el último signo. En ambos aparece María. En el primero todavía no ha llegado la hora de Jesús, pero en el último ya llegó. Y en ambos casos para Jesús, María no parece ser madre, sino mujer. Esto nos indica que San Juan Evangelista no sólo considera a María como la madre de Jesús, la figura de Israel o de la iglesia o nuestra madre espiritual, sino que la ve representar junto con Jesús a la nueva humanidad. Si Jesús es el hombre nuevo, como Pirato lo designa durante su juicio diciendo, He aquí al hombre, en Juan capítulo 19 versículo 5, María es la nueva mujer que no sucumbe al pecado y con quien Cristo puede contar para guiar a la nueva humanidad nacida al pie de la cruz. Keira es Jesús' primer signo en el Gospel de John, explícitamente dicho. So and the cross the last sign is being lifted up on the cross. Mary is present at the beginning and at the end of the Gospel. At Cana, Jesus' hour has not yet come, but at Calvary the hour has arrived. In both situations, Jesus specifically addresses his mother as woman. This reveals that for Saint John the Evangelist, Mary is not only the mother of Jesus, the living figure of Israel or of the Church or even our spiritual mother, but that together with Jesus, she represents the new humanity to be. If Jesus is the new man, just as Pilate declares him during his trial saying, Behold the man in John chapter 19 verse 5, Mary is the new woman, who does not fall prey to sin and whom Christ can count with to guide the new humanity born at the foot of the cross. San Juan precisa que el lugar donde Jesús había sido crucificado había un huerto, un jardín, Juan 19 41. Dado que nuestros primeros padres, Adán y Eva, habían sido expuestos a prueba en un jardín, el detalle que la cruz se encuentre en un jardín y el otro detalle extraño que Jesús llame a su madre mujer, como Adán llama a Eva en Génesis 2 24, sugiere pues que meditemos el misterio de la cruz a la luz del relato del Génesis y que veamos a María como a la nueva Eva. para profundizar este último tema, esta última imagen de María como nueva Eva, nos remitiremos en unos minutos a la pericia del profesor Todd Hanneken quien nos compartirá su conocimiento al respecto. So the evangelist discloses that in the place where Jesus had been crucified there was a garden John 19 41 Since our foreparents Adam and Eve had been tested in a garden that extra detail added to the story alongside addressing Mary as woman just like Adam calls Eve in Genesis 2 24 those details strongly suggest that as readers of the gospel we are to meditate the mystery of the cross in the light of the Genesis story and that we should look up to Mary as the new Eve in order to delve deeper into this last image of Mary as the new Eve we are blessed to enjoy the expertise of Professor Todd Hanneken who will share with us the wealth of his knowledge regarding this in a few minutes to to do want to talk to two topics first in the Apocalypse a woman represents a people of Israel and the iglesia ¿Cuán representativa del pueblo de México y de la Iglesia de México será la Virgen de Guadalupe? ¿Y por qué? In the book of Revelation, a woman is a powerful image of Israel and of the church. How well does the Virgin of Guadalupe represent the people of Mexico and the church of Mexico? Why so? First reflection point. En San Juan, María al pie de la cruz se vuelve madre del discípulo amado. ¿Por qué Jesús nos deja a María como madre espiritual? ¿Cómo así la necesitamos? Second point of reflection. In the fourth gospel, Mary at the foot of the cross becomes the mother of the beloved disciple. Why would Jesus leave us with Mary as our spiritual mother? Why would we need her? So.